Recibe una cordial bienvenida desde Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes encontrar las noticias de tu interés porque te contamos diariamente todo lo que sucede en torno a Venezuela y el mundo. Hoy comenzamos el día contándote que en Madrid se destapó el caso de Luis Alberto Ramírez, un venezolano que se inventó una vida como cónsul y espía para extorsionar a sus compatriotas. De ahí que se le conozca como Pequeño Nicolás Venezolano, en referencia a un famoso impostor español, pero lo cierto es que hay un personaje en Venezuela al que le queda mejor ese apelativo, Nicolás Maduro Guerra. Para los que no lo saben, Nicolás Maduro Guerra es hijo de Nicolás Maduro. En Venezuela también lo conocen como Nicolásito. A pesar de su juventud, tiene 29 años, ya es todo un poder dentro de Venezuela. Ejerce de líder de las juventudes sabistas del PSV y de diputado constituyente. Además, es jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia de la República y coordina la Escuela Nacional de Cine. El polifacético Nicolás Maduro Guerra también es economista. Se graduó en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana y, por lo que le acusan, se ve que tomó en serio sus materias porque a este economista le está yendo muy bien en los negocios. El diputado en el exilio américo de Gracia dijo que el hijo de Nicolás Maduro es el rey del Coltán. De Gracia maneja informes, testimonios y ubicaciones que sentencian a Nicolásito como operador de las minas ilegales en el arco minero al sur del país. De hecho, según este diputado, el hijo de Maduro estaría involucrado en el contrabando de Coltán venezolano descubierto en Trieste, Italia, el pasado mes de abril. Por la minería ilegal, Venezuela está padeciendo graves problemas, así lo afirmó de Gracia en una conferencia en Madrid en el marco de la cumbre del clima. Problemas no solo medioambientales, sino que en el arco minero, afirmó el diputado, campean guerrilleros disidentes de la FARC y criminales que se matan entre ellos por controlar los reservorios de Coltán, diamantes y oro. A finales de noviembre murieron ocho personas en un tiroteo cerca de las minas en la apartada población indígena de Icabarú. Nicolásito no solo operaría con Coltán, sino también con oro. Christopher Figuera, el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIM, que se le fue a Nicolás Maduro, aseguró que el hijo del mandatario está involucrado en el saqueo del oro y que la inteligencia cubana está al tanto de todo. Figuera también afirmó que el hijo de Maduro estableció un monopolio comprando oro de mineros artesanales al sur del país a precios muy bajos para venderlos a precios más elevados en el Banco Central. Si todo lo anterior es cierto, el historial de Nicolás Maduro Guerra bien le valdría el apelativo del pequeño Nicolás venezolano con el que el diario El País definió a Luis Alberto Ramírez. Luis Alberto Ramírez es otro joven de Venezuela, tiene 37 años y vive en Madrid, donde finge ser cónsul y espía de Maduro para extorsionar a otros venezolanos que viven en la capital. Desde marzo la policía lo está buscando. ¿Y por qué llaman a Luis Alberto Ramírez el pequeño Nicolás venezolano? Bueno, es un guiño al nombre con el que se dio a conocer a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Su caso se hizo famoso en España en el 2014, siendo un adolescente Gómez Iglesias presuntamente estafó a decenas de personas haciéndose pasar por un alto cargo de administración y el gobierno, e incluso del Centro Nacional de Inteligencia. En cualquier caso, ninguno de los delitos que acusan a Gómez Iglesias o al venezolano Sánchez se comparan con los que se le atribuyen a Nicolásito Maduro Guerra. Además, objetivamente el hijo de Maduro es el pequeño Nicolás, seguro que en algún momento de su vida lo han llamado así. Lo cierto es que el chavista Luis Alberto Ramírez se ha convertido en la versión caribeña del pequeño Nicolás en Madrid. El venezolano, que se presentaba a todo el mundo como cónsul de la República Bolivariana de Venezuela, aprovechó esa supuesta posición diplomática para hacer negocios e introducirse en círculos de influencia, según publica el país. En concreto, Luis Alberto Ramírez prometía a sus compatriotas recién llegados a España agilizar los papeles, usando también su condición de abogado, colegiado en Madrid, experto en inmigración. Toda una carta de presentación que también incluía contactos en el SEBIN, el Servicio Secreto Venezolano, y en PDVSA, la petrolera estatal. Muerto el presidente Chávez, Maduro es el que me otorga todos los privilegios, afirmaba. La información develada por el país apunta a que Luis Alberto Ramírez nunca fue cónsul, pero tampoco abogado. No tenemos ni idea de quién es, dice una portavoz de la Embajada Venezolana. Esta persona no se encuentra colegiada, informan desde el Comité de Deontología del Colegio de Abogados, una gran mentira que ahora le llevará ante la justicia de España, ya que la policía le busca desde marzo por un delito de usurpación de identidad y estafa. En los juzgados de Plaza de Castilla hay abiertas dos causas contra él y cualquier condena que reciba podría conducirle a la cárcel. En el 2016, en el juzgado de lo penal número 8, fue condenado en firme a dos años de prisión en el procedimiento abreviado 63-14. En septiembre de este año no se presentó a un juicio rápido en el que estaba acusado de amenazas. La causa quedó archivada. El falso diplomático, una vez que capturaba a la víctima de su extorsión, se transformaba en un tipo violento. Comenzaba una guerra psicológica con los receptores de sus mensajes, enviaba a sus víctimas el número de calle en el que vivían, cómo se llamaban sus padres, cuáles eran sus rutinas. Todo eso bajo la marca de papeles del SEBIN con información falsa para cincelar la mentira de que era un espía con acceso a documentos secretos. El engaño aterrorizaba a los venezolanos expatriados que sufrían por el destino de sus familiares en el país. En realidad, eran datos que conseguía por redes sociales, hasta amenazaba con enviar a un par de sicarios. Este es el número, rastréalo con el F-59 y dame ubicación exacta para enviar al ruso y al gitano. Luis Alberto Ramírez era reportero en una radio venezolana cuando fue contratado por la Fundación Acción Social de la Alcaldía de Caracas, dirigida por Mixi Capriles, la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Estuvo trabajando con nosotros unos meses hasta que nos dimos cuenta de que tenía una actitud inadecuada. Le pedí que renunciara al descubrir que falsificó un cheque de la fundación. Era un inventor de cosas de esta persona, tengo muy malos recuerdos, así contó Mixi Capriles al diario El País. Después de su paso por la Alcaldía de Caracas, Luis Alberto Ramírez fue representante de artistas en Venezuela. En el 2005, con tan solo 22 años, comenzó a gestionar la carrera de la cantante Maire Martínez, ganadora de la primera temporada del reality show Latin American Idol y más tarde jurado en La Voz. El entorno del artista reconoce que existió esa relación y que acabó mal. Luis Alberto Ramírez también fue pasante de la estrella televisiva Marta Rodríguez Miranda. Lo recuerda como un muchacho inteligente y comprometido, que sin embargo le disgustó cuando seguía haciéndose pasar por trabajador de su programa cuando ya no lo era. ¡Qué vergüenza que un venezolano nos deje esa impresión en otros países! Lamenta la presentadora desde Caracas. Aunque la realidad es que los principales perjudicados de sus andanzas son los venezolanos, afincados en Madrid, una colonia cada vez más numerosa. Muy vergonzosa esta noticia para todos los venezolanos y esperamos que este pillo sea atrapado muy pronto. Y cambiando un poco de tema, antes de finalizar queríamos contarles que el número 2 del chavismo, curiosamente, mencionó en su programa de los miércoles la información de uno de los diarios digitales bloqueados por su régimen. Sí, así es, el número 2 del chavismo se acordó de Al Navío en el programa 280D con el mazo dando. Curiosa la revelación de Diosdado Cabello debido a que este diario está bloqueado en buena parte de Venezuela y para leerlo, los venezolanos deben configurar su dispositivo con una red privada. Alguien con mucho poder no quiere que Al Navío se lea en Venezuela. Por eso, el diario está bloqueado en una buena parte del territorio, pero se puede acceder a él siempre y cuando disponga de una herramienta VPN, siglas de Virtual Private Network. Esa noche Cabello hizo referencia a una noticia titulada Esto pasa en Venezuela. Maduro desconfía de los militares y los militares desconfían de la oposición. Lo hace para, por supuesto, desacreditarla. Nunca se verá a este dirigente comentar una noticia como la siguiente. El informe Bachelet coloca a Diosdado Cabello contra la pared porque, sí, Cabello es de las pocas personas que menciona directamente la alta representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe sobre Venezuela. Michelle Bachelet afirma que Cabello participa en una retórica pública para atacar, desacreditar a quienes critican o se oponen al régimen de Nicolás Maduro y lo hace expresamente a través de su programa con el mazo dando. Pero hasta aquí nada nuevo. Lo nuevo es que Cabello cuenta con un VPN para leer al navío. Y para instalarlo en el teléfono o en el ordenador, basta con bajarse una aplicación. Y así nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.